En el norte de España dicen que quizás tenemos unos 1.500 lobos. Aquí en Andalucía, ¿sabéis dónde hay lobos? En la Sierra Morena. Pero pocos, ¿eh? Quizás unos 50 o 60 lobos, que tampoco es mucho. Y aquí también hay lobos. Y aquí, pero esos viven en semilibertad. No, no es lo mismo. Bueno, le voy a dar su tapita. Este trozo es muy grande, mira. A ver cuánto tarda, ¿no? Para la hembra. Muy bien. Bueno, en toda la ruta, ¿habéis visto alguna pelea? Nada, ¿no? Hasta tirando estos caramelos para ellos y no se han peleado para la carne. Raro, ¿no? Pero los salvajes sí que hacen eso a veces. No, menos. Todavía. ¿Te acuerdas que he dicho que ellos no se pelean tanto por reservar las energías? Tienen sorbato para oler la comida. Para oler la comida. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?